Oye, Kiara, estoy revisando el Instagram y el Facebook de E.T.E.C. y un montón de gente nos piden apps para regreso a clases. Yo sé que tú tienes un montón. Obvio. Pásalas. Obvio, Chino. Estoy recontra preparada porque además Elita ya empezó sus clases virtuales, así que estoy ready to go. Mira, voy a recomendar una, por ejemplo, ya. No hay nido ni colegio ni universidad de repente que no te hayan pedido la típica foto carnet y tú estás como loco así en tu casa buscando una pared blanca que haya quedado intacta después de toda una o dos cuarentenas y no esté llena de crayola. Así que tengo una aplicación buenaza que se llama PhotoRoom para que tú mismo saques la foto carnet desde tu celular. Así que chequeada porque está bien bueno. A ver. Esta aplicación borrará mágicamente el fondo de tus fotografías. Solo tienes que elegir una foto de tu galería o tomar una y la app automáticamente hará su magia con un recorte de alta precisión. Luego podrás elegir un fondo de sus más de mil plantillas disponibles. Obviamente, si usarás la foto para un documento formal que te piden en el colegio, deberás optar por el clásico fondo blanco y darle la proporción que requieran, ya sea foto carnet o pasaporte, con las medidas oficiales. Lo exportas y listo. Lo mejor de esta app es que también te sirve para promocionar tus productos y darles un look más profesional. Oye, gran aporte Chiara, sobre todo porque hace todo con las fotos y la puedes recortar. Y otra cosa que piden un montón de los coles ahora y universidades es firmar documentos. Claro, qué buenazo si es que tú tienes una tablet que venga con lapicerito o si tienes una compu que tenga la pantalla táctil, que también venga con su lapicero y puedas firmar. Pero si no tienes ninguna de esas opciones chino, es bien fregado. Porque no vas a estar imprimiendo para firmar, para escanear, para mandar. Es toda una cosa. Sí, pero las tablets ya fueron. O sea, hay más. Ahora lo puedes hacer todo desde el smartphone. Y hay una app súper fácil de usar que se llama SignEasy, que es justamente para eso. Esta app será tu mejor aliada a la hora de firmar documentos, pues es la manera más sencilla de hacerlo desde tu teléfono. Acá podrás abrir documentos desde mail o la nube y en distintos formatos, como PDF, Word, Excel, Pages, JPG, PNG, etc. Puedes rellenar formularios y lo mejor de todo, firmar con gran precisión. Además, tienes la opción de guardar tu firma predeterminada para futuros documentos y todos los archivos enviados y almacenados serán cifrados para mayor seguridad. Oye, buenazo, chino, ¿ah? Me gusta. Porque además no solamente buena para los chicos que están en homeschool, sino también para los papás que estamos en home office o incluso para los profesores, que también de repente se les hace más fácil corregir exámenes, tareas o lo que sea, directamente desde acá con su lapicelito. Muy bien, ¿ah? Chino, me gustó. Claro, y sobre todo te saca de apuros, que es lo más importante. Sí. Oye, otra cosa que va a ayudar mucho a los papás y también a los chicos es organizarse bien con el tema de las clases y las actividades. Y para eso hay una app buenísima que se llama Horario Clase. Presta atención. Acá puedes crear tu horario de clases agregando las asignaturas de acuerdo a tu plan de estudio y diferenciarlas con colores para que esté más ordenado y las distingas fácilmente. Además, he implementado la integración con el calendario de tu iPhone para recibir un recordatorio del inicio de tus clases. Ah, y al ingresar a las asignaturas tendrás un apartado para guardar tus grabaciones de audio de las partes más importantes de tu clase. Oye, qué genial eso que puedes grabar el audio de tus clases y todo que has registrado por cursos. Es buenazo. Chino, me he dado cuenta que tengo más de este tipo de apps así súper útiles, ¿ah? Sí, hay un montón de gente que me está pidiendo como que apps para trabajar desde casa. Así que tal si hacemos como que una segunda parte, así con más apps así útiles. Me gusta, ya, estén atentos porque venimos con eso pronto. Así que nada, espero que les haya servido un montón y suerte con el regreso a clases virtuales.